Música 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 Las composiciones de Gentil Montaña En el año del centenario del Museo Nacional de Bellas Artes El bateador en el conteo de dos y dos Ahí está, listo en la lomita del pinche Cuba no le ha ganado Yo antiguamente trabajaba en el departamento de dibujos animados Eso pertenece al departamento en el ICAI Ya yo hace un año y medio que me retiré Y entonces me estoy dedicando a mi casa Lo que es ahora, que es arrendamiento Arrendamos dos habitaciones en la planta alta Y en la baja vivimos nosotros las familias El arrendamiento la verdad en sí es un buen negocio Cuyo negocio, o sea, uno va creando un poquito, o sea, tiene un poquito más Más de desenvolvencia en su vida Primeramente cuando llega el turista Se le saluda Se dice cómo llegó, cómo le fue su viaje Si tuvo alguna dificultad en el aeropuerto Y siempre le dicen que no, lo único que se sienten un poco cansado Nada, se le prepara su baño Se le pone su calentador para ver si quiere bañarse Se le pregunta si va a salir después Para pedirle un taxi Para si quiere ir a pasear Conocer el hubo Conocer la Habana Y nos dice sí o no O quiere descansar Y también se le pregunta Si desean desayunar al otro día La mujer salió de la costella del hombre Y es verdad, no salió de los pies para ser humillada Ni de la cabeza para ser superior Sino del lado para merecer los mismos derechos Debajo del brazo para ser protegida Y al lado del corazón para ser amada Cada mujer que nace Llega con una tarea esencial Darnos la vida Por favor, démosle el lugar que merecen Recuerden que ellas constituyen la vía Para llegar a este mundo Redactó Cosette Lazo Pérez Radio Reloj 319 Minutos También tenemos la opción De que el turista se le acerca a uno Y le pregunta que si quiere Que quiere trasladarse para otra provincia Y yo, como él me pregunta Pues bueno, yo inmediatamente Estoy en mi disposición de decirle que sí Que yo conozco en provincia Otras personas que arrendan en esos lugares Como en Viñales Tenemos también Trinidad Cienfuegos Varadero Y así sucesivamente Muchos les gusta ir a Santa Clara Parece que para ver también el museo De donde está el Che Que le gusta mucho eso Lo principal que viene el turista Siempre ver Es ver la Habana vieja Ver las edificaciones Como tiene El contacto directo con las personas Con el cubano Que son gente muy agradable Y guarachero Y entonces la comunicación entre ellos Es muy buena Entonces eso es lo que vienen ellos también a buscar También a ver Bañarse en la playa Estar en la playa Y bueno, nada Y también También a ver Vienen a ver a muchachas Conocer Las mulatas del Caribe Como se le dicen Y bueno Y conocerla Y siempre Siempre Ellos siempre Nunca se quedan Siempre vienen Y se enganchan con alguna de ellas Yo me he quedado sorprendida Precisamente con España Porque España ha sido un país Que más Ha visitado Cuba Y realmente Me he quedado Pasmada Como está Económicamente Ese país Fíjense como es Que yo misma Le he preguntado A algunos de ellos Yo creo que nosotros Los cubanos Ya realmente Estamos mejores que España Ahora Con todas las crisis Que tenemos nosotros ahora Barra de guayaba Y turrón alicante Para el bolsillo Que aguante ¿Cómo estás señorita? ¿Cómo andas mijo? Mi hija te compró una o otra vez ¿Sí? Sí Ella te dijo Ella te dijo Mi mamá Mi mamá Me entretengo muchísimo Aparte de que Económicamente Es una solución Por supuesto Familiar Y me entretengo muchísimo Y me ayudan Mis dos hijas Y yo Y ahora en este momento Me está ayudando un nieto Y entonces bueno Todo queda en casa Bueno exactamente Al lado Hay una casa por el medio Nada más Tenemos muy buenas relaciones Y bueno Ella me manda Yo le mando Cuando ella está llena Me manda Compartimos Bueno yo pienso Que lo de los hoteles Vienen por menos tiempo también Generalmente Los que vienen a hoteles Vienen por siete días O dos días en un hotel Y luego recorren las provincias Pero aquí Hacen unas estancias más largas Generalmente Diez días Quince días Veinte días Yo tengo ahora uno por un mes El principal Estarístico de Cuba Su gente Sus personas Su pueblo Que es muy Muy conversador Muy cariñoso Muy solidario Habla hasta por los codos Quizás eso Lo tomamos un poco De los españoles Y bueno Y también la no violencia La tranquilidad Como se vive aquí La tranquilidad Que es difícil Que se vea un acto De violencia No quiere decir Que no pueda ocurrir Pero es muy raro Que se vea un acto De violencia Y bueno Pienso que eso Es muy importante No hay tampoco Grandes protestas En las calles Como se están produciendo En Europa En estos momentos Demanda Protesta No quiere decir Que el cubano No exija cosas No pida Yo pienso que el machismo Es un problema De nivel cultural En este país Todavía se mantiene Por supuesto Pero pienso que En niveles culturales Bajo Y aquí no hay machismo Y discúlpenme Pero con mujeres como yo No hay machismo Que camine Radio Reloj 319 minutos Dos mujeres excepcionales Desde los primeros días En que comenzó a organizarse El movimiento 26 de julio La mujer cubana Estuvo representada En esa nueva etapa De lucha Dos de ellas Fueron Melba Hernández Y Aidee Santa María Ellas trasladaron armas Confeccionaron uniformes Participaron en actos Celebrados contra la tiranía Y hasta reclamaron su derecho A participar como enfermeras En una de las acciones de apoyo Eran grandes heroínas Que no le tenían miedo a nada Ni a nadie Y juntas Eran dos mujeres excepcionales Melba Hernández Y Aidee Santa María Constituyen símbolos De heroicidad y valentía Y hoy Las mujeres cubanas Seguirán defendiendo Plenamente Nuestros derechos De los cuales están privadas La mayoría en el mundo Sobre todo En los países capitalistas Ese tema se pegó en Cuba Por lo más grande Y la gente nunca asumió Que era la gente de la banda Hace rato que te estoy Dando consejos Pero tú no me haces Sigue con el canto Señor Sigue con el canto Sigue con el canto Sigue Sigue sin me acercando Sigue con el canto Sigue Hasta que venga el porrazo Sigue comiendo cantero De noche y de madrugada Y tú verás que muy pronto En vez de pa'lante Camino pa'lante Y si no va a ganar Que con el canto Camino pa'lante Bueno La casa fue construida En 1862 Perteneció siempre A la familia De la difunta esposa Del padre mío Que también murió Mi esposa es médico Dermatóloga Y así ejerce Ejercete Y la intención Es que no deje De ejercer nunca Mientras tanto Estaré yo aquí En algún momento Ojalá parezca Una persona adecuada Que nos pueda ayudar Con la carga de la casa La limpieza Etcétera Tengo que madrugar Antes que ella se vaya Para el trabajo Ir yo Y regresar del mercado Esas cosas Sí, estamos pasando trabajo Pero Estamos llevando el negocio Y creo que lo vamos a llevar Lo vamos llevando Más o menos De manera Medianamente satisfactoria Te repito Las aspiraciones A mejorar mucho En todos los sentidos La parte material Y un poco La profesionalidad Que debemos alcanzar Nosotros En este servicio Lo que sí está claro Que un salario Eso sí no da O sea No satisface En modo alguno Las necesidades Elementales De una familia El salario O sea Trabajando Por ejemplo Como mi esposa Que es profesional Y de los profesionales Que más Mejor remunerados Son En Cuba Por supuesto El salario De ella Más el mío Como licenciado En Derecho Como asesor jurídico Que es lo que ejercicio Como licenciado En Derecho O Apenas Para el plato De comida Realmente Sin duda Esto es un salto En la calidad De vida De la familia El propósito Es para la próxima temporada O sea Ver si logramos Tener tres habitaciones Y Realizar el sueño De que esto aquí Sea este mismo lugar El portalón Que le llamamos nosotros Sea un lugar De tertulia Se va a ampliar Se va a magnificar Esa experiencia Ese intercambio cultural Porque Supuestamente En una habitación Puede estar un español En la otra Un alemán En la otra Un norteamericano Y si se logra Que esas personas Se identifiquen Y puedan compartir Aquí con nosotros Y más de eso Que se sientan bien Sobre todo Vaya este es el mambo Del cangrejo ¡Suscríbete! 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 Pueblo pequeño Ya te hice tu canción Y no es necesario Que me lo agradezcas Eres tú la inspiración Yo solo puse el corazón Porque si hay algún lugar que lo merezca, y ese eres tú Bueno, dentro de los atractivos turísticos que tenemos en el lugar Están los relacionados con los senderos naturales Senderos naturales que bueno, por supuesto que tienen guías especializados Que dan este recorrido con los turistas Tenemos además ríos, en este caso los Baños del San Juan Que es una cascada natural, donde el atractivo fundamental que tenemos Diríamos en estos momentos son los Baños del San Juan Tenemos el Bayate, que es otro río con el que contamos Tenemos la propia comunidad, diríamos como espacio natural Aquí interactúa la naturaleza y el hombre conjuntamente con las transformaciones del paisaje El turismo fue un cambio, una transformación Pero que no fue algo que obstruyó el propio desarrollo de la comunidad La calidad de vida de los pobladores sí mejora Pero no hay un divorcio entre la comunidad y el turismo Todo lo contrario, la propia comunidad es la que llama al turismo en este lugar La belleza de su entorno, la limpieza Es el atractivo mayor, diríamos nosotros, que atrae al turista a este lugar Aquí más bien es un turismo ecológico el que nos visita Un turismo que requiere de tranquilidad, de interacción con la propia población Es decir, que no viene a estar, por ejemplo, en un gran hotel en La Habana Ellos nos dicen que este lugar es muy atractivo porque el silencio Es algo que va conjuntamente con la propia naturaleza, con el propio entorno Yo me fui a estudiar, salí de mi lugar de origen a estudiar Y cuando me gradué, casualmente hacía falta personal en educación en este lugar Y me trasladé para acá Ya le conté que salí de educación en el 2003 Y me inicié en el museo en el 2003 precisamente Y bueno, me casé Tengo una niña en este lugar Pero bueno, me da orgullo saber que soy hija de un fundador de este proyecto De esta comunidad tan bonita que bueno Ofrece al visitante todo lo mejor de sí Mi profesión es cocinera Yo vivía en Vallahonda Y me fueron, nos fueron a buscar a mí y a mi esposo Para que trabajáramos aquí Cuidáramos simplemente un jardín que se iba a hacer Para que los, hicieron esta casa, para que los visitantes visitaran El jardín, vinieron aquí, tomaron un café Y miraron el lugar Aquí está la naturaleza pura Tú sabes que los clientes, por ejemplo, a los extrayeros les gusta mucho el campo Que es la tranquilidad No es lo mismo la ciudad que este lugar Aquí a la casa como tal vienen a almorzar O a cenar Puede ser almuerzo, puede ser cena Pero vienen y muchas personas se hospedan en la moca Y vienen y cenan aquí Otros vienen desde ya una excursión Que vienen desde La Habana Que los reservan Y ya los dan en parte por la noche Y ya sabemos lo que tenemos El día siguiente Al contrario, los clientes que llegan también se atienden Los que llegan sin estar en el parte Especialidad es el pollo Masa frita Y la ropa vieja que tiene mucha aceptación Eso es Y los frijoles negros Eso es fundamental No puede faltar Es más que aquí casi que no se hace con gris Se hace Pero no tantas veces Porque aquí Tenemos clientes que vienen a comer Frijoles Solos, solos, solos Así Y si yo no es lo que quiero hacer jefa Si no es que Que yo lo que quiero es que esto salga bien Porque de verdad que tantos años Soy muy quimicosas Soy un poquito resabiosa Porque resabiosa en el concepto De que me gusta que mis cosas salgan bien Que si la comida salga a su hora Que la comida tenga la calidad requerida Que no se le dé la comida fría a los clientes Que no me gusta Lo que no me gusta para mí No me gusta para nadie Para orgullo de todo el pueblo Todos los niños van a la escuela Oye Por eso te canto mi pueblo mío Por tu hermosura Por tu grandeza Oye Por eso te canto mi pueblo mío Y esa es mi tierra Y bueno, pueblo mío Nos vemos ahorita Seguro que sí, compay ¡ ATP! Ifānoupés! Te amo, people! ¡Celos! ¡Celos! ¡Celos!